Siempre este está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál su? ¿Es que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas? No. Voy a desembarcar así en Nueva York. Tengo un chaleco, tengo un chaleco moral. ¡Sinhalo! 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 Señor Presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana unos países poseen, en fin, abundantes recursos otros no poseen nada ¿cuál es el destino de estos? ¿morirse de hambre? ¿ser eternamente pobres? ¿para qué sirve entonces la civilización? ¿para qué sirve la conciencia del hombre? ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿para qué sirve el mundo? ¿no se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo? ¿no se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos? la explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados me dirijo a las Naciones Ricas para que contribuyan me dirijo a los países pobres para que distribuyan basta ya de palabras hacen falta hechos basta ya de abstracciones ¿hacen falta acciones concretas? basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan no he venido aquí como profeta de la revolución no he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales el futuro será apocalíptico el ruido de las armas del lenguaje amenazante de la prepotencia en la escena internacional debe cesar basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares las bombas podrán matar a los hambrientos a los enfermos a los ignorantes pero no pueden matar el hambre las enfermedades la ignorancia no pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos y en el holocausto morirán también los ricos que son los que más tienen que perder en este mundo digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo esa es además la premisa indispensable de la supervivencia humana muchas muchas gracias gracias